¡Papá! ¡Qué alegría verte! ¿Podría ser así para siempre? Te propongo destruir los Skylands primero. Ya retomaremos luego las muestras públicas de afecto. ¡Eso! ¡Maquinaciones y abrazos! Hablando de maquinaciones, necesito unos aposentos para trabajar. ¿Hay alguno en este lugar? Le llevaré encantado a ser Stryker. ¡Glammy! ¿Pastelitos? Bueno, no hay una buena reunión, padre e hijo, sin refrigerios. Estoy preparando una cena con la que gané mi Grand Diplom de Le Cordon Bleu du Skylands. Lo que me recuerda. ¿Alergia a los frutos secos u otra restricción alimentaria? ¿Por qué me han entrado unas ganas locas de meterte ruedas en las orejas y usarte como un carromato? Yo le hice eso el mes pasado. Tenemos tanto en común, papá. Llévame a la cámara de las maquinaciones para que pueda retomar mi trabajo. Destruir el núcleo de luz. ¡Espera! ¿Y él? ¿Cómo te sientes, Spyro? No lo sé. Siento ansias irrefrenables de quedarme con dos plazas de aparcamiento a la vez. ¡Toma! ¡Se nos ha vuelto un malote! ¿Y los Skylanders, Spyro? ¿Qué opinas ahora de ellos? Ellos son mis enemigos. ¡Vaya! ¡Malefor! ¡En persona! Nunca había visto a un dragón así fuera de un libro. ¡Sindy! Estás aquí, cariño. No en el centro comercial, como dijiste. Estaba preocupado. Incluso envié a un amabo a Vampira Secret para ver si estabas en los probadores. Me la comí. ¡Vamos! ¿A por tacos? Tal vez podríamos. ¿Skylanders? ¿Os atrevéis a venir? Bien. A tiempo para la noche de tacos. Primer plato. Asado de Skylanders. ¡Ay, mamacita! No nos iremos sin nuestra amiga y futura Skylander. ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que Cinder quiere ser buena? La eduqué para que fuera despiadada. No olvidará su derecho de nacimiento. ¿Verdad, hija? ¡Ja, ja, ja! ¿A que no? Cariño, en algún momento todos se preguntan si son buenos. Pero tú sabes que tu destino está en criptas cadavéricas reinando, fogueándote a mi lado. Yo sí que voy a darte un buen fogonazo. Lo vas a lamentar. No estás extinguido. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Tu piel. Solo unos dragones tienen esas escamas. ¿Cuáles? ¿Dónde están? Lo he dicho. Todos extinguidos. Todos hasta el último. Excepto tú. ¿Cómo sabes eso? Porque los tuyos eran mis enemigos. Y yo ayudé bastante. Ahora acabaré lo que empecé. Erradicaré a tu inmunda especie.